Muy buenas, bienvenido al análisis de mis partidas, espero que te gusten y solamente te quiero decir que si te quedas hasta el final te voy a dar un aviso que a lo mejor puede gustarte, así que espero que llegues hasta ahí, espero que disfrutes el análisis y muchas gracias por seguirme, espero que lo compartas también y que lo disfrutes ¿Cómo estamos gente? Bueno, espero que muy bien, estoy haciendo este video donde te voy a mostrar lo que para mi fueron las partes más interesantes de mis partidas jugadas en el torneo de Monte Olivete no te voy a mostrar todas las partidas porque son muchas y además no todas son tan interesantes y además creo que algunas son muy largas, entonces solamente te voy a mostrar algunos puntos importantes de la partida como por ejemplo, en esta primera partida que yo jugaba contra un maestro FIDE de Francia llamado Dorian Dalao un chico bastante joven, yo termino, empiezo jugando mejor dicho G3 generalmente soy un jugador de Penray, ya lo sabrán los que me siguen hace tiempo además pero quería probar un poquito algo diferente, además vengo estudiando diferentes líneas y consideraba que podía ser interesante mi rival me hace D5, una jugada que toma el centro caballo F3, esta jugada es importante, ¿por qué? porque si yo hiciera FIG2 que parecería ser la jugada siguiente al fianchetto mi rival podría hacer E5 y tomar el centro con esta jugada no permito tomar el centro y mi rival me hace la jugada caballo C6 lo cual está buscando hacer E5 fíjense que ahora yo no desarrollo mi alfil sino que hago la jugada D4 para evitar que tome el centro y mi rival ahora hace la jugada de F5 esto es una línea que incluso yo empleé con negras más de una vez la idea de esta variante, parecido a un sistema Jobaba pero con colores invertidos es que el caballo del negro va a ir a la casilla B4 tocando en C2 lo que la mayoría de las personas haríamos sería defender con caballo A3 frente a esta amenaza pero el caballo me quedaría un poco fuera de juego en este caso, como yo conocía este orden y además les digo que jugaba esto con negras hago la variante C4, que para mí es una de las más molestas acá la jugada caballo B4 no sirve, no tiene sentido por D4 hack y tendría que volver con el caballo porque si no lo pierde entonces el negro hace la jugada E6 para defender el peón y con su alfil poder defender el caballo ahora sí, desarrollo mi alfil y contra caballo B4 como les dije antes lo normal sería defender con este caballo pero en este caso yo conocí una variante súper interesante que es la variante en roque corto bien, acá la única forma de jugar de las negras es caballo C2, en realidad no es única pero es la única que justifica todo lo que está haciendo hacer cualquier otro tipo de jugada como podría ser por ejemplo caballo F6, no tendría mucho sentido porque yo podría sacar mi caballo o podría incluso, creo que peón por también es interesante pero lo que quiero decir es que ahora esto no se vuelve una amenaza tan fuerte aquí yo tendría continuaciones de este estilo por ejemplo y algunas cosas más bien, con lo cual mi rival hace caballo C2 toma el reto y yo conocía esta línea por supuesto no voy a estar sacrificando una torre así como si nada y dado la jugada peón por esta variante empieza a ser muy difícil si él me come con el peón en D5 para mantener las amenazas ahora yo podría hacer la jugada caballo H4 tocando el alfil, el alfil si se retira le come el caballo y si por ejemplo el caballo por A1 yo ahora puedo comer el alfil a diferencia de antes, como este peón comió en D5 no puede comerme el caballo si yo hacía esto directamente que también es posible, él puede comer y acá lo come con peón igualmente esta variante es interesante también para que la quiera estudiar vale, cuestión le como aquí, me come en A1 la torre y yo como en E6 sé que aquí está esta variante pero no recordaba absolutamente nada creo que era algo así y es un lío tengo una torre de menos aunque el caballo de A1 se va a recuperar y lo importante es que la posición está abierta y que por ejemplo mi rival tiene la estructura bastante rota es decir, es una entrega de material a cambio de una compensación tanto dinámica como estratégica yo hice la jugada peón por que recordaba que era la que tenía estudiada también recordaba una partida de dos jugadores muy fuertes Yufa Danil de Rusia con blancas contra bueno ahora de España porque representa España contra Niemann el famoso Niemann donde Niemann comió si no me equivoco de alfil aquí Yufa hizo caballo aquí y el blanco obtiene el centro luego más o menos bueno no fue exactamente así creo la partida pero muy parecida y el Yufa en un momento come el caballo de A1 una partida que da con una compensación interesante y luego continúa bien mi partida en este caso siguió con peón por E6 pero antes voy a mostrarle que pasa hacia el fil por y al fil por viene peón por F7 creo que esta línea ya es ganadora para blanco rey por caballo 5 jaque y a pesar de que tiene torre y pieza además su rey está completamente en pelotas y tiene problemas tácticos creo que incluso así esto ganaba para las blancas si no me equivoco esto todo más o menos forzado jaque aquí importante y el rey va para adelante ahí creo que unos mates en pocas o algo por el estilo bueno yo recordaba más o menos no exactamente pero más o menos recordaba cosas así entonces me lo iba al come aquí ahora que yo saco el caballo me lo iba a hacer el caballo F6 para desarrollar una pieza y evitar E4 y yo hago esta jugada luego revisando mis análisis uy lo siento revisando mis análisis parece que esta era la más fuerte contra el caballo F4 caballo J4 vale una compensación muy interesante fíjense que la posición de mi rival de las negras se está abriendo mucho el rey está bastante débil y yo voy a hacer torre 1 el caballo de 1 lo voy a recuperar prácticamente en el 100% de los casos sin embargo no me recordaba y esta me parecía la jugada más lógica realmente es de las jugadas más lógicas de hecho se ha hecho por otros jugadores bueno me lo iba a jugar aquí le como el caballo se enroca y vuelvo con la dama aquí tengo una calidad de menos a cambio de un peón y una compensación bastante interesante porque mis piezas van a entrar en juego rápidamente aparentemente esta posición es igualdad o incluso hasta apenas leve negras con una jugada de este estilo o de este estilo ¿si? pero bueno mi rival aquí se equivoca hacia esta jugada que parece que ya no es la más fina yo como come y caballo aquí y hasta aquí lo voy a dejar porque la partida sigue y a partir de aquí se empieza a formar un lío súper interesante pero como les dije no quiero analizar toda la partida y tampoco todas las partidas así que espero que te haya gustado esta introducción a lo mejor la puedes utilizar tanto de un color como de otro la línea o esta posición en particular que surgió termina dando aproximadamente igualdad según la máquina pero es muy interesante para ambos colores es muy combativa yo prefiero jugarla con blancas por eso la jugué con blancas pero también la tenía como análisis con negras bien ahora te voy a mostrar otra partida buenas bueno muy bien ahora te voy a mostrar en la segunda partida que jugué contra Martín Duque un jugador muy fuerte si no me equivoco de Madrid que tiene ahora 2380 pero ha tenido 2400 y pico y se da esta posición ya casi los dos con poco tiempo con apuro de tiempo y yo encuentro una combinación que si bien falla es bastante bonita y aparentemente yo no me di cuenta no me percaté pero tenía también una continuación muy fuerte si querés encontrar las mejores ideas y hacerlo por vos mismo podés pausar el video y ver que tal si ya lo hiciste o sos un flojo y no tenés ganas de hacerlo está todo bien en este caso la mejor alternativa para las negras o sea para mí era la jugada caballo g5 defendiendo el peón de f3 porque fíjense que ahora está todo un poco clavado la posición es bastante compleja defendiendo el peón de f3 y en caso de torre por dama por ahora justo toco el alfil toco aquí y si por ejemplo alfil por peón vendría alfil b3 entonces se me escapó probablemente la jugada que se me escapó es alfil b3 aunque de todas formas siendo honesto no considere tanto caballo g5 la vi posible pero cuando vi la variante de la partida también yo tenía poco tiempo me incliné por esa la variante es torre por caballo es buena según la máquina me da un poco de ventaja pero caballo g5 era lapidaria prácticamente ganaba bueno la idea es que si por ejemplo alfil por f3 vale yo tendría que hacer dama por f3 dama por f3 y torre por y esta posición tengo en cuanto a material torre alfil y caballo contra dama y dos peones de hecho el material es bastante equilibrado pero considero que estoy muy activo porque en pocas jugadas puedo armar una formación de ataque sobre este rey que de hecho creo que me da ventaja decisiva la computadora o sea que en principio lo evalúe bien la otra alternativa que tiene mi oponente es comer c6 que además parece lo más lógico y aquí mi idea era la jugada caballo d4 toco la torre d1 toco la torre d6 y sigo tocando el alfil de g2 además sumo de manera extra hago un caballo de 2 jaque por ejemplo si yo moviera simplemente la torre me invento torre c3 yo podría tener el caballo de 2 jaque o podría incluso hacer la jugada de torre por torre dama por y peón por recuperando material y además con las pocas piezas que me quedan formar un ataque bastante fuerte ganador de hecho por eso mi rival me hace la jugada de torre por torre a lo que yo hago dama por y ahora tiene el alfil y la torre tocada aquí curiosamente creo que hay solo unas pocas jugadas que lo salvan a mi rival y la jugada aparentemente mejor es torre c5 parece una jugada tranquila normal yo podría comer aquí y hacer esta jugada que no es nada fácil para él sin comer ccp porque parece que si lo come es peor para él y la idea es que acá el negro tengo con negras tengo algo de ataque al rey pero también la dama y la torre están defendiendo bastante bien las casillas importantes por ejemplo la dama defiende f3 y la torre defiende d5 para que no se incorporen las piezas bueno mi rival es una jugada que me parece lo más lógica pero justo es perdedora que es la jugada torre d6 tocando el caballo y acá viene una continuación que para mí es mágica de hecho me gusta mucho que es la jugada caballo de 2 jaque es indiferente a donde se vaya con el rey peón por jaque tiene que comer con el rey y dama e7 y es curioso pero la torre está encerrada no puede ir por aquí no puede ir por aquí porque está el fil aquí está el caballo si va aquí por ejemplo vendría el fil jaque si va hacia a6 vendría dama jaque con lo cual le queda solo una casilla que es b6 y le vuelvo a amenazar la torre con la dama no puede ir aquí no puede ir aquí si va a b5 viene dama jaque si va aquí también dama jaque y en principio la torre le queda encerrada lo cual aquí ya estaría ganando mi rival hace desesperadamente torre h6 con la intención de que yo le coma de peón después se me come el caballo y aunque está perdido en esa posición como mi rey está un poco abierto quizás sea de compensación y yo le hago dama b7 jaque creo que es la más precisa la idea es que si por ejemplo f3 tapando el jaque dama por peón y ahora no solo amenazo a la torre sino que amenazo caballo jaque y caballo jaque con ideas de mate a lo que mi rival aquí responde la jugada rey f1 también perdiendo en el acto por caballo d4 sigue amenazando la torre pero ahora además amenazo el mate en h1 mi rival frente a esto abandonó y la verdad que yo terminé muy contento por el remate sobre todo porque tenía poco tiempo y lo vi bastante rápido sin dudar bien espero que te haya gustado sigo con otras partidas bueno en este caso yo considero que dominé durante toda la partida a mi rival por así decirlo y en este momento él tenía menos tiempo que yo si mal no recuerdo me hace la jugada caballo b8 en esta posición la partida es muy interesante pero a mi me gustó un poco más todavía el remate que bueno termina como concluyendo una partida de dominación fíjense que aquí mi rival tiene las dos torres sin demasiado juego las piezas prácticamente pasivas si está el fil fuera del juego todas mis piezas están relativamente bien centralizadas y él tiene que empezar a eliminar algunas piezas sobre todo este caballo de a6 que no permite luchar por la columna ni sacar las torres y aquí yo había visto una combinación que me parecía muy bonita te dejo un segundo si la querés ver si no la viste o si la viste etcétera te felicito y acá con blancas la combinación es torre por alfil y a peón por torre por h7 ¿vale? la idea de esto es que ahora estoy haciendo alfil por peón por ejemplo si caballo por a6 vendría mate con alfil por peón si rey de 8 alfil mate fíjense como esta torre corta todo el paso y si rey perdón si rey de f8 vendría alfil acá para evitar que se vaya y no puede evitar torre h8 con mate también ¿sí? con lo que mi rival después de esta continuación no tiene muchas alternativas tuvo que hacer esta jugada que acá es donde empieza a verse una parte muy bonita mi rival es un maestro internacional muy fuerte creo que ya tienen tres normas de gran maestro de Cuba 2480 o algo así Ernesto Fernández bien la idea de esto es que fíjense las piezas del negro están quedando todas en primera incluido el rey la valfil por jaque única rey aquí la valfil jaque primero y aquí es indiferente si se va de rey aquí o aquí porque termino haciendo alfil aquí si hubiese ido acá sería jaque tendría que volver aquí le amenazo a mate con lo cual tiene que hacer esta única jugada y ahora creo que no hay ningún remate directo con torre jaque y nada por el estilo y lo que termino haciendo es traer la pieza que me falta ¿vale? yo tengo este alfil muy bien este alfil también que es una bestia esta torre que es una bestia solo me falta traer el caballo y lo que es muy interesante es que no puede mover ninguna pieza no puede mover el alfil aquí porque es mate no puede mover el alfil acá porque la valfil acá es mate no puede mover la torre no puede mover el caballo porque se lo como y esta torre mucho menos por lo tanto es una especie de succion es increíble cambio el alfil más en la jugada 5 tocando el caballo retiro mi caballo hacia c2 caballo a 6 caballo de 4 él intenta batallar un poco caballo de 4 amenazo a comer aquí con mate en la siguiente por eso hace esta comiendo un peón traciendo el caballo a la defensa y aquí ganaba con diferentes alternativas como el filhack o alguna más pero le hago la jugada de f5 a lo que mi rival abandona porque aquí por ejemplo si me come le hago caballo por con el caballo evito que el rey se vaya y le estoy dando mate y si no me come bueno además que no tiene muchas alternativas pero por ejemplo torre aquí puede decir algo no como la torre sino que le hago bueno esta torre no no como esta torre porque le hago f6 vale con el peón evito que se vaya y también vendría mate e incluso hay un remate súper bonito bueno hay más de un remate pero que sería este que yo estaba esperando para hacer una partida al final mi rival abandonó antes contra f5 pero realmente según la máquina esto es mate en 7 o un 8 o algo así y es verdad viene la jugada f6 y también un remate muy parecido la partida en general creo que fue muy buena con algunos errores por supuesto pero sobre todo el remate bastante pintoresco porque se hace como una dominación completa sobre estas piezas si espero que te haya gustado y bueno nos vemos en el próximo video como dije en el comienzo del video en el final o sea ahora te voy a estar diciendo lo que va a suceder se está jugando o se va a estar jugando depende cuando veas este video la copa del mundo y para mí es uno de los torneos más importantes obviamente es uno de mis sueños ir ahí también y el aviso que te quiero dar es que voy a estar analizando algunas partidas de las que me parezcan más interesantes ya sea de los jugadores top o de algún jugador amigo o conocido mío que me parezca realmente interesante la partida así que espero que estés atento voy a tratar de subir el contenido no de manera diaria pero sí hago un pequeño resumen cada cierta cantidad de días así que espero que te guste y muchas gracias por el apoyo dale al like mira todos los videos compartilo mandáselo a tu exnovia a quien quieras siempre digo tu exnovia no sé si tenés exnovia o no pero si tu novia no se pone celosa podés enviárselo muchas gracias